¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, Adiós, Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Denis! 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 ¡Denis, повторí! ¡Denis! 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 ¡Den ¡Apantos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ah a hum a a a a a a a a ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ?? ... ¡Muy muy feliz! ¡Muy muy feliz! a la vez que nos quedemos en el día del día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!